Mi nombre es Mera Fernanda Mayorga, soy estudiante de licenciatura en filosofía y respecto al proceso de rendición de cuentas del 2020, tengo las siguientes inquietudes, que bueno, en realidad va en una sola dirección y es teniendo en cuenta que la pandemia y la crisis social de nuestro país ha aumentado las demandas de asistencia y apoyo psicológico. Mi pregunta sería si ha habido un aumento en los recursos destinados al GOAE para atender el incremento de estas demandas, pues digamos que esta misma inquietud surge en virtud de la preocupación de una posible multiplicación y sobrecarga que puedan llegar a tener nuestras psicólogas y pues así mismo me gustaría saber si en los próximos semestres se tiene considerado un aumento de recursos para lograr atender y apoyar psicosocial y psicoemocionalmente a toda la comunidad universitaria en el marco de la pandemia, la virtualidad y pues la crisis sociopolítica de nuestro país. Mi nombre es Natalia Culma Poloche, soy estudiante de primer semestre en la Facultad de Humanidades, la licenciatura en español y lenguas extranjeras. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la universidad no pasa por los mejores momentos económicos, ¿cómo es posible que ella pueda brindar auxilios a los estudiantes sin generar algún daño a esta misma? Mi nombre es Mariana Bocanegra Martínez, estudiante activa de la licenciatura en Artes Visuales. Mi pregunta es la siguiente, me gustaría saber cómo va el proceso para retorno de clases presenciales y alternancia para el año 2020-21, teniendo en cuenta la rendición de cuentas presentadas para el año 2020. Muchas gracias.